Generosamente te ofrezco mis servicios para proveerte de la mejor y la de mejor calidad, protección y todas las cosas. Ay, no tomamos nada. ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chad. Y seguimos dándole en esta isla de Hawái con todos nuestros business, muchachos. Pero esta vez estamos tomando, después de nuestro desmadre con la Coca-Cola, digo con la Copecola, pues ya estamos en casa viendo la televisión. Dice, multinacionales continúan con los esfuerzos ambientales, con un nuevo programa de reducir los efectos dañinos de las bolsas de plástico. Sí, además de evitar la bancarrota, ellos continúan con sus beneficios que obtienen del ambiente. ¿Qué? ¿Recomendable? Algo así. Bueno, eso está chido. ¡Qué buena onda! ¿Ya ven? Cumplimos con eso. Ya usamos bolsas más bonitas, usamos bolsas más amigables con el ambiente. Vaya, ¿va? Pértebra. ¿Tenemos que robar? Oye, este pinche burro roba un chingo, ¿no? Venga, agarro una de estas y vámonos. Venga, eso. Esto también. Venga, tú también. Tú también. Este también. ¿Cómo chingados? No, tú también. Este. Vámonos, vámonos, vámonos. Este en gris y este en naranja. No importa de cuál se agarre, ¿no? Ok, ya tenemos nuestra de esa. Vámonos. ¡Ey! Olvidaste pagar por eso. Está pagado, Doug. Ya vine con esto. Ah, ya vine con esto. Y mi bolsa es reusable y es eco-friendly. No se preocupen. Voy a traérselo a tu manager. Todos tenemos errores. ¿Qué pedo con esta misión? Sí fue como qué tranza, ¿no? Bueno, bueno. Pues ya ven, creo que la personalidad de este güey es como robar. Aunque tenga su jefe todo millonario. Avaro, pero millonario, ¿no? Malas noticias. ¡Ay, malas noticias! Con todos los consumidores que han traído sus propias bolsas, algunas de las cosas y haré la seguridad del inventario legítimamente, tenemos que dejar ir la tienda. Y entonces se ha elevado mucho esto de robar en nuestras tiendas. ¿Estás hablando en serio? Me temo que sí, señorito. Ok, necesitamos invertir en más seguridad antes de que esas... para que se paguen todas esas cuotas por las bolsas que pusimos. Les digo que tengo que estar compra y compra, muchachos. Está chido esto de comprar, pero o sea que te estén... Como que hubieran administrado un poquito mejor todo esto de las compras y tendrían un juego chulo. Si de por sí está entretenido, pero bueno. Lamento llegar con malas noticias, señor. Pero, a pesar de cambiar al excrimetol, nuestra soda sigue teniendo malas ventas. Así que, ¿de quién fue idea de meter esa maldita soda en el mercado? Ah, fue de usted, señor. Hijo de tú. ¡Demonios! Les digo que aquí me la paso con un pinche coraje, uno tras otro, muchachos. La verdad, eso no se puede. Así no se podría vivir. Ah, cabrón, ya me pasé. Me até, reversón, reversón. ¡Degamos! A ver, muchachos, ¿qué has descubierto? Mira, checa esta nueva sustancia. ¿Eso es un jarabe? ¿Está hecho de maíz? Así es. Lo llamamos jarabe de maíz de alta fructosa, para ser preciso. Es este... ¿a qué? Ah, es un reemplazo bastante efectivo para el azúcar. ¿Cómo que efectivo y costoso? Bueno, vamos a decir que el azúcar real va a ser como... Ah, sería más bien como un producto artesanal fino, ¿saben? ¿Saben? Más o menos. Y puedes producirlo como, pues, del maíz. ¡Oh, por Dios! ¡Holy moly! Bueno, al menos una buena noticia a partir de esto. Oye, encuentra campos de maíz y manda a nuestro, ya sabes, a nuestro chavo. O a nuestro chavo mexicano que anda ahí dando vueltas. ¡Pero, pero, señor! ¡No, pero! ¡Solo encuentra uno, carajo! Es cuestión de... Ah, mira, ya mandamos a Pancho. Es cuestión de que se enfoquen, chinga, para obtener lo que necesitamos. ¡Ese Pancho entra con todo este güey! ¿Es como pinche Rambo o como pinche este Guado Guado? Si nos llevamos tranquilos, nos amanecemos. Ya estamos en el campo de maíz, muchachos. Sí, es como que a este güey lo mandan y dicen... ¡Date, cabrón! ¡Date, ya me estoy muriendo, güey! ¡Ah, ¿dónde me vine a meter, pendejo? ¡Oh, Dios de mi vida! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Perfecto, perfecto! Me andaba pudriendo, pero ya no, muchachos. Ahí está. ¡Perfecto! Es que les digo que esto es como... El juego, por muy bonito que esté, por muy bien realizado que se vean los pixelitos y la chingada, está muy repetitivo, muchachos. Pero es lo que les iba a comentar. Este güey se ve que es el chido... ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Este güey sí me rafagueó al final, ¿eh? Ahí está, ahí está. No se preocupen. Por aquí había otro corazoncito en el caso de que... ¿Ven? Ahí está. En el caso de que me quieran matar por algo así. Así que ahí está. Sí, les digo que yo creo que es un poquito mejor enfocado. O sea, que no estés todo el tiempo haciendo... Ir de un lado, hablando con el otro, comprando cosas. Yo creo que le hubieran metido más acción, ¿no? Porque este güey es acción segura con el Pancho, ¿eh? Porque ese güey nada más va a esa madre, consigue las frutas. Bueno, los campos se deshace de todo el mundo y ya son de este carnal, del pinche viejito este. Pero yo creo que en el otro le hubieran metido más acción. O a lo mejor simplemente nos estamos adelantando a las cosas y a lo mejor ya estamos, este... ¿Cómo se llama? Este, al final ya andamos rompiéndonos la madre con todo. Nos faltan también más enfrentamientos con la policía. Ya saben, algo bonito, algo bonito. Ok, la única cola hecha de vegetales. Ese cabrón ya. ¿Y por qué sigue metiendo a ese carnalito de su chamba, eh? Eh, buen trabajo con el comercial, equipo. Tengo un gran presentimiento acerca de esto. Nosotros sabemos que cuando dice gran presentimiento realmente es porque va a salir de la chingada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a meterle todo nuestro, otra vez, todo nuestro presupuesto en esta madre. El siguiente día. Ok. Esto, les digo, suena horrible. Y si nos va de la chingada es que a este juego ya se les acaban las ideas, muchachos. Scrooge, tengo algo atorado en mi diente. ¿Dónde está ese maldito hilo dental? ¿Hilo dental? Lo tiré. ¿Lo tiraste? Sí, ya había expirado. ¿Expirado? ¿Cómo demonios puede expirar un hilo dental con una chingada, no? Ahorita se le va a ocurrir un business ahí. Oh, yo creo, ¿no? Yo creo. Ok. Parece que le pueden poner fechas de caducidad a todo, ¿no? Espera. ¿Por qué no hacemos eso también? Ya ven. Nuevo multiplicador, muchachos. Le ponemos fechas de... ¿Pero a los carros, güey? O sea, pues vamos a ponerle nada más por pura jalada, muchachos. Oye, ¿esto no hemos puesto nada? Vamos a ponerle las tarjetitas de regalo. Ah, chinga. Bueno, tenía que ponerle el otro. Ya se va a regresar a su lugar preferido, muchachos. Ok, Father Button parece que ha roto un récord en crecimiento en el mercado. A este punto, Father Button va a dominar todo el sector automotor en cuestión de años. ¿Ves, en cabrón? Maldito Father Button. Alguien debería hacer una prueba de mercado, ¿eh? A sus preciosas llantas. ¡Ey, Pops! Necesito la televisión, papi. Scooter. ¿Es el primer qué? El primero de mes se acerca. Entonces necesitas hacer tareas para pagar tu renta. Tú eliges. ¿Tareas o renta? Ok, ok. ¿Qué tareas tengo que hacer ahora? Bueno. Eso es un lanzallamas, ¿no? Ojo, 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 lanza... Ah, bueno. Le encargó justamente que todo lo de automotor de Feather Bottom, se lo chinga este güey, no supongo. Usa el lanzallamas para dañar los vehículos de Feather Bottom. ¡Venga, perfecto! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, no, no! ¡No, policía, no! ¡Shit! Les digo, les digo... ¡Ah, puedo disparar desde aquí! ¡Oh, shit! ¡Qué una onda! Pensé que tenía que bajarme. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, chingada madre! ¡Mi moto, maldita sea! Les digo que son unos rateros con una chinga... Ahora el hijo de la... ¿Ya con eso? Venga, perfecto. Chingale, pero ya... Eso. Ya, venga. Qué bueno que nada más es un lleguecillo porque... ¡Ah, shit! ¡No! ¡No, no hay agua! ¡No, ya valimos madre! ¿Dónde hay agua? Sí, agüe, agüe. ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Qué pedo con esto, muchachos? ¿Se dan cuenta que es un desmadre? ¡Pate, pate! ¡Pacá, pacá! ¡Pacá! ¡Eso! Perfecto, ahí está. Nada más fue un lleguecillo, ¿me vieron? Como que nada más les damos un recargón de fuego. Como que un... ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ey, poli! ¡Todo legal aquí, todo legal! ¡Ah, shit! ¡Ay, no! ¡No, no, no me quemes! ¡No me quemes eso! ¡Maldita sea! ¡Con mis biches llantas! ¡Digo, mis biches, moto! Esta no era mía, pero préstérmela. Vamos a ver. Aquí hay un carnalito. ¡Eso! Aguado, aguado. ¡Que le vienen los plomazos! ¡No! ¡Chinga! Con el... Justamente dije hace rato. Nos falta más enfrentamiento con la policía. Y yo digo ahorita. ¡No, por favor! Si me pega, me muero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, shit! Se los dije. ¡Corre! ¡Huye, huye! ¡Oh, perro! Venías con todo, cabrón. ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Quítate! ¡No! Ya me infectaste con el fuego. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, no, no. Aguanta, aguanta. Ahí está. Como que no tengo que estar siendo perseguido por la policía porque si no... Ahí está. ¡Órale, perros! ¡Órale, perros! ¡Qué mención en el infierno! ¡Chinga! Ahora, venga. Vamos para acá. ¡Toma, chavo! ¡Toma! ¡Yii! 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 ¡Aguado, aguado! ¿Y entonces cuántos necesito? ¿Otro más? ¿Otro más? Perfecto. Lo bueno es que no hay tiempo. Simplemente tenía que morir. No tenía que morir, perdón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, ahí está otro. Ahí está otro. ¡Ya voy, muchachos! Mira, en filita india. ¡Chingada madre! ¡Cómo no! Esta misión estuvo buena. Esta misión estuvo buena, muchachos. Allá acabé mis tareas, papá. Demonios. Feather Bottom ha tomado un serio debacle de la pinche división de autos porque hubo una espontánea combustión de sus llantas. Así que todas las llantas de Feather Bottom han sido reembolsadas en un golpe gigantesco a la economía de Feather Bottom. Demonios. Sí le arruinamos el business bien, cabrón, ¿eh? Pero eso se consigue por andar comprando publicidad, muchachos. Vamos a pedir de una vez este pedo. A ver, chequen. Chequen. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Eh? Odiaría verte ahí todo aplastadito. Así que generosamente te ofrezco mis servicios para proveerte de la mejor y la de mejor calidad, protección y todas las cosas. ¡Ay, no tomamos nada! ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, eso no es chingo! ¡Ay, eso no es chingo! ¿Qué tengo aquí? ¿Me puedo surtir? ¡Ay, cabrón! Aguado, aguado, aguado. Mejor una escopeta. ¡Ay, espérate! Esta madre avita bolitas. Esta madre... ¡Ay, eso no es chingo! ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí, hijos de su madre. Ahora sí. Vale, son bolitas de gomas. Es que no hay problema. No hay problema. Todos pueden mantenerse ahí. ¡Eso! ¡Ay, güey! Se me salió en todo el barrio. Creo que me metí en una tienda o en un vecindario en el que no tenía que meterme. Pero salimos avante, demonios. Salimos con todo. Préstamelo, muchachos. Préstame el gigante rojo. ¡Vámonos! Big Red, muchachos. Está de vuelta en las calles. Mira nada más. Se conduce con... Como bitches rodan en mantequilla, muchachos. Así de fácil. ¡Ah, la madre con la policía! Y nos vemos. ¡Adiós, papi! Estoy en mi casa. ¡Ja, ja, ja! Ah, mira. Sí me lo estacionaron allá afuera al gran rojo. Al gran jefe rojo. Ok. Necesitamos... Ah, no. Necesito pedirte prestado tu tarjeta de crédito. Los boletos para los pingüinos están a la venta. Ok. Viene... Pues yo creo que sí. Viene tu cumpleaños. Es que vamos a ver cuánto están los chingados pingüinos. Vamos a ver. Creo que sí, güey. ¿Qué? ¿Qué es esto? Como que por dos. ¿Una cuota de conveniencia por ordenarlos online? Ok. ¿Qué es esto de ordenar online? Ya regresaré. Voy a hablar con mi amigo el nerd. Que le ponga ahí cuotas a todo lo que encuentre, chingada madre. Vamos al... ¿Qué? Al centro comercial. Perfecto. No hay problema. Eso. Mira, puedo hacer unos centavitos mientras caminamos. Mira. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Chíganle. Me vi un policía. No se preocupen. La policía. Aquí, muchachos, la tenemos controlada. ¿Saben? Aquí somos nosotros. Y los demás. Aguántenme tantito. Aguántenme tantito. Ah, chinga. A ver. ¿Cuál? Si no hay claxon. ¿Sí suena? A ver. A ver. Ah, sí. Pinche claxon, pedorro. No, manche. Mejor ya vamos a sacar uno que haga ruido, ¿no? Este. ¿Cómo así? Con hijos de su madre. Vámonos, 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 muchachos. Aunque no vengan refuerzos, porque si no me ching... Ahí está, a ver, ya les dije. Ah, cabrón. Es que disparo por la izquierda. Joder, güero. Várate, vérate. Déjame seguir disparando, chingao. Eso. Ya, 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 ya. Ahí está. Ahora sí. Seguimos disparando. ¡Oh, shit! ¡Oh, por Dios! Agarra esta madre. Corre, corre. Ahora sí, vámonos, 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 vámonos. Vámonos al mall, vámonos al mall. Ahí está. Nada pasó aquí. Nada pasó, demonios. Voy a quitarme las armas, porque... Vaya a ser, muchachos, que nos pinches pongan ahí el pedo. Buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿De qué estamos platicando, eh? De cosas de jóvenes, seguramente, ¿no? ¡Quítense! Hijos de su madre, qué pinche hueva. Muévanse al demonio. Puedo saltarlos, ¿no? Ya está bien emperrado por andar esperando. Ok, cargando. Situación pasiva, agresiva, venga. Ah, no. Mirada, pasiva, agresiva, venga. Yo puedo, yo puedo, venga. ¡Vamos a llenar todo esto! ¡Súper mirada, quítense, hijos de su madre! Ya está. Perfecto. Pero cargamos bien bonito nuestra... Así estaría bueno, muchachos, aquí, cargar todo este desmadre. ¡Qué hermoso, qué hermoso, muchachos! ¡Ah, tuve que venir hasta acá por los boletos! O sea, sí, soy bien pinche avaro. Aún así... ¡Ey, espera, espera! Espera un momento. Pero si... ¿También hay una cuota de conveniencia por comprarlos aquí? ¡Con un demonio! ¡Y ahora qué chingados! ¡Ah, demonios! No puedo... No me pregunto por qué demonios hemos estado, pues, lidiando. Mediando con todas nuestras deudas y nuestras, este, carencias. Si nuestros competidores siempre están haciendo cosas innovadoras para robarle a la gente. ¡Demonios! ¡Ah, por... Sí, yo creo que sí. ¿Qué es esto? ¡Ah, sí, ya la compramos! ¡Era uno de boletos, muchachos! Esa, esa de repente la compré sin querer, estábamos ahí, mira. Ya ves, ya adquirí la compañía de tickets de ventos. Eso, le vas a poner esas ondas de cuotas de conveniencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí, verdad que sí? Dices, seguramente. Eso es lo que me vendió la idea. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿Ok? Entonces ves y le pones esa tecnología de cuotas de conveniencia en otros de los negocios que tienes. Buena idea, buena idea, muchacho, buena idea. Lo que tienes de cachetes lo tienes de ingenioso, chingao. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a ponerle a este. ¿Ok? Cuota de conveniencia. Porque sí, la verdad, está muy cabrón. ¿Cuál es? ¿Es esta? Esa, perfecto. Pónsela. Perfecto. Ya tenemos dos millones, no me había dado cuenta. Ya puedo comprar la pinche isla. Todo. ¿Encontraste el campo de Jack Mayer? ¿Sí? Sí, señor. Está bien, dame los detalles. ¡Mandamos a Panchito! Panchito es el que se viene ahí a rifar el físico. ¡Mira nada más! ¡Qué pinche estilo! ¡Oh, por Dios! Tú dispara, chingue su madre. Vámonos, vámonos, que luego me tengo que matar a todos. Vámonos, ¿eh? No me quito, no me quito. Si me pegan, me desquito, muchachos. Eso, 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 eso. ¡Oh! Es el... Lo ensarté ahí, muchachos. Ya me atoré. ¡Ya me atoré! ¡Shit! Ya me atoré. Aquí había otra lanchita, ¿no? Vamos a ver. ¿Sigue vivo ese cabrón? A ver. ¿Es el primero? No seas mamón. ¿Por qué todo sobrevive? Ya estoy nadando como los grandes. Venga, venga. Pues ni pedo. Tengo que deshacerme de todos. Hasta acá. Ah, es la vuelta, es la vuelta. No se preocupen. Ya estamos bien. Vamos bien. Lo bueno es que aprendimos a nadar perfectamente, muchachos. Si no, estaríamos en problemas. Sí, porque aquí vamos a dar una vuelta. Una vuelta en U. ¿No? Eso quiero suponer. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí se quedó atorado ese. Chingue su madre. Vámonos. Uy, güey. Otra vez casi lo dejaron atorado. Bueno, ya vimos que podemos nadar. Es que no hay pedo. Eso. Aguado, aguado. Ese ya falleció. ¡Ah, hijo de su madre! Aguanta, reversazo. ¡Uh! No sé si puedo meter reversazo tan rápido en las... ¡No! Chingada, madre. En las lanchas justamente iba a decir. Carajo. Vierte. Ahí está, muchacho. Ahí estás. ¡Ay, calado! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahora sí me llovió plomo, chingado. Eso. Yo me estaba preocupando por el de arriba y ya estaba muerto el hijo de su madre. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Otro pinche trabajo bien hecho. ¡Carajo! ¡Trabajísimo, muchachos! Si quieren contratar a una persona que se rife como los grandes... Ahí está Panchito. Panchito Negocios Online se llama. Eso. Negocio Verdulería Panchito, muchachos. ¡Madre, feliz madre! ¡Aguanten, aguanten! Eso. Eso, papi. Eso, papi. Ya estamos. Ya estamos del otro lado. ¡Eiru! Bien, entonces estuvo bien. Déjame ir a por... Bueno, ya, chingas, madre. Esta vez, Panchito no va a ser otra cosa. ¿Falta alguien? Ahora, qué chingados. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, shit! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pérate, pérate! ¡Eee! ¡Oh, shit! Justamente les decía que faltaba un reto. ¡Ay! ¡Oh! ¡Pérate, espérate, hijo de tu madre! ¡Te salta un chingo! ¡Tiene! ¡Tiene que hablar o qué chingados! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Agarra este pedo! ¡Agarra este pedo! ¡Oh, shit! Ahí está, ya está muriendo, ya está muriendo el hijo de su madre. ¡Cále encima! ¡Eso! ¡Eso encima! ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡Yo también! ¡Oh, no! ¡Mes hijo de tu madre! ¡Me tiró! ¡Vértebra, vértebra, vértebra! ¡Shit, shit! ¿Le volvieron a hacer la misma estupidez? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Aguanta! ¡Deja que dispare, deja que dispare! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me pone nervioso ese cabrón! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Me aplastó el hijo de su madre! ¡No! ¿Por qué la poli... ¿Por qué la policía? Dime, ¿qué chingados tiene que ver la policía aquí, cabrón? Me sacó de pedo eso, la verdad. ¡Hijo de tu madre! Aguado, 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 aguado... ¡No! ¡Pero no te pares, güey! ¿Qué no ves? Que está bien pinche loco marihuana este hijo de su madre. Y tú. Mira, mira, mira. ¡Ah! La concha. La conchita y todas sus amigas. Aguado, ahí está. ¡Ah, por fin! ¡Eso! ¡Eso! Aguado, aguado. No te pongas en la orilla, papi. No te pongas en lo mejor en la selva negra. ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de tu madre! Aguado, 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 aguado. ¡Ay, yo de tu chingada! Aguado, aguado, aguado. Es que esa madre me tira por todo el demonio ahora sí. ¡No le des a los árboles! No seas mamón. ¿Querías un reto, muchacho? ¿Querías arreto? Güey, ¿por qué te paras? Eso. Vamos a rematar a este coche. Mucho mal también. También no se vale que andes del mamón ahí. A ver, perro, a ver. ¡Eso! ¡Hijo de tu madre! Tenemos una pinche gatling. Bien bella y hermosa. ¡Ah! Me hiciste. Me hiciste a caerme 27 veces por el maldito precipicio, cabrón. Pero estuvo bien, estuvo bien, muchachos. A esto queríamos un reto y este de verdad lo fue. Parecía fácil, pero ese güey se movía bien pinche loco. Y la verdad me costó mucho trabajo y andaba llore y llore. Ahí están las pinches. ¿Cómo se llamaban? Yang Mei. Mientos. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas un cambiecito? Si quieres te mando un cambio. ¡Oh! ¡Diablos! Ya vi por qué me dejaron esta madre. ¡Oh, oh! ¡Panchito estará bien! ¡Uy! Se regresó. Apenas se regresó, güey, ¿no? No sé qué pasó, muchachos, pero Panchito está en peligro. Está en peligro, muchachos. Ok, ¿cuándo empezamos a...? A este güey le vale madre, Panchito. Panchito, vean cómo se rifó, como los grandes te cuesta. Ah, ahora le va, 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 está chido, está chido tu desmadre. Y ella está pensando en lo que van a grabar. Ah, bueno. Bueno, está bien. ¿Cuándo empezamos a filmar? Ok. Estoy esperando a escuchar de ellos. Vamos, dice, está bien. Sigue, sigue entrándole al gym para llamarte en cuanto se pueda. Y así estés todo pinche mamadeiro, mamadén, mamadonzote, chingo, como el Shaq. Entonces, ¿cómo está nuestro nuevo campo de maíz? Señor, el maíz, este, es el, el, ay, pendejo, le apreté. Es el, digamos que el vegetal más, más, este, importante, algo así. Ok. Ah, ya, ya, ya. O sea, que es, que, que le cuesta mucho, mucho dinero, pues, o sea, traerlo y hacer todo ese desmadre. Entonces, ya ven, ahora busca un lugar para crecerlo domésticamente, demonios, chingo. Nunca piensas, o sea, este güey es Amon, los pinches negocios, nunca piensas en esas mamadas. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Voy en camino al gimnasio. Señor, acerca de la soda. Ay, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ya escuché, ya escuché. ¿Sabes qué? Veme ahí. Hay un sujeto que podemos hablarle y está lleno de ideas. Vamos a juntar nuestros cerebros y veremos qué demonios podemos hacer al respecto. Vamos al gimnasio, muchachos. El Shaq nos espera. Pero ya vieron que voy con mi ropa normal, así valiendo madre. Ni siquiera como para ir a agarrar una, una, este, una maletita con mis shorts o mis tenis acá chingones. Nada, así en pantalones. Bueno, de hecho, sí, 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 cuando se ve la animacioncita, sí está en shorts, muchachos. Pero yo creo que lo renta una, o deja ahí su locker, tomo, corazón. ¿Cuándo vas a lavar tus shorts, señor, eh? ¿Cuándo? Me estaciona aquí, buenas. Ya llegué. Ah, shit. Aguas, aguas, aguas. Voy al gimnasio, voy al gimnasio, voy al gimnasio, voy al gimnasio. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó, muchachos? ¡Ey, bros! ¿Cómo están? Ay, güey, tienes sed, carnal, eh. Sigues metiéndole ahí al agua con azúcar, eh. Ok, te empiezas a ver como yo. Ja, 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 ja. Para nada, bro. Lo estoy haciendo con azúcar orgánica sin refinar, ¿sabes? Azúcar es azúcar. Pero, eh, ¿qué es sin refinar? Ese tipo de mercado, no sé dónde se crece o qué rayos. Déjame ver, ¿no? Ok, vamos a ver si podemos vender esto de sin refinar. Bueno, acerca de todo esto, vamos a, no sé, a tratar de hacer una producción, algo así. No por mencionar y bajaremos nuestros costos, también esto está bien. Ok, gracias por el dato, mi buen Shaq. Y a veces ese güey con razón dice que está lleno de ideas, ok, ok. ¿Sabes qué, sabes qué? Sabes que debemos de cobrar más por este producto especial. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí. Probablemente tenga razón, especialmente si podemos meterlo en nuestro pasillo o nuestra sección de comidas saludables. Eso estaría genialísimo. Sí, 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 sí. Esos, esos malditos estantes van a estar llenos de credibilidad. Ay, cabrón, este güey te digo, ya empieza a meterlo un poquito mejor. Espero que ahora sí salga, güey, ¿no? Algo así. Tal vez quieras ver o echar un vistazo a todas estas cosas que adquirimos, ¿no? Tal vez podremos hacer un poquito más fácil que de penetrar en el, entre comillas, mercado natural. Vale, cómpralo, cómpralo. Tenemos millones, papi, milloncitos que son de nosotros también. Chinga, chaval, ponlo en el carrito, ponlo en el carrito. Ahorita lo compramos, muchachos, no se preocupen ustedes. Ok, ya adquirimos esta en la tienda de productos naturales. Está bien, señor. Entonces vamos a empezar a lanzar nuestros productos sin refinar ahí mismo. Está bien, está bien. Esto ya suena mejorcito. Nuevo multiplicador. Ok, tenemos versiones sin refinar. Venga, métele. Sin refinación. Orgánico. Con todo, chicao. Ay, cabrón, está caro. 25 baros. Con eso me pudo comprar algo. A ver. Ah, mira, vamos a hablar de Panchito. ¡Panchito! ¡Ay, sí es cierto! No me digas. No, mames. Ah, la madre. Es que sí llegó un chingo de gente bien pesada, güey. Bueno, no contesta. A ver, Panchito. Panchis. Ron, no puedo encontrar a Panchito. Qué chingados. Ok, actualmente pues tenemos que discutir esas adquisiciones de las granjas contigo. ¿Está bien? Espero que sean buenas noticias. Estaré ahí en un momento. No creo que sean buenas noticias. Mientras tanto. Ay, güey. Demonio. ¿Está ahí, verdad, Panchito? Sí, a webs, a webs. ¿Ya tienen prisión estos hijos de su madre? Métete a tu celda, prisionero. Ok. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Uy, uy, uy. Aguas, aguas, aguas. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Uye. Ay, güey. No me huí. Ay, sé que se mataron esos dos vientos. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. 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 Salta, 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 salta. Salta como Mario, salta como Mario. Eso. Yes. ¿Cómo le hacemos ahora? Qué chingados. Ay, güey, falta ese güey. Ahí está. Eso. Bien, todos muchachos. Somos una pinche máquina de matar. Panchito, discúlpame por dudar de ti. Chingada madre. Y aquí voy a comprar unos. Traigo mil varitos nada más. Venga. ¿Para dónde y con quién? Vertebra, muchachos. Ay, no te vi, cabrón. No te vi. No, acá, güey. ¿Por qué le disparas a ese pinche árbol? Esta arma no me gusta, muchachos. Matarle el irelón. Ay, güey. Aguado. Aguado porque aquí hay mucha gente escondida entre los arbustos y árboles. Eso. Perfecto, perfecto. Eso. Aquí había otro carnal. Aquí había otro carnal. Eso. Aquí rodea. Es que es la técnica, muchachos. Dispara y rodea. Dispara y rodea. Está bien. ¿Vieron? ¿Vieron? Motherfucker. Ay, güey. Una mina. Aguado. Hey. Me suena como otro juego, pero no sé de cuál. Cuando dicen, hey. Ah, bueno. Listen. Hey, listen. El biche ese de Zelda, ¿no? De Blink. Ah, shit. Aguado, aguado, aguado. ¿Me vieron? Pisa y corre, muchachos. Pisa y corre. Perfecto. Dame eso, dame eso. Ay, cabrón. Todavía no estabas muerto. Andabas todo tranqui y tronco. Aguado. Perfecto, perfecto, papi. Vámonos. Ay, no necesita ayuda. Yo pensé, la verdad, pensé que nos iban a poner a... ¿Cómo se llama? Verte. Aquí esto se ve feo, eh. Venga, venga. Oh, shit. Eso, eso. Ay, güey, güey. Ahora de este lado. Eso. Oh, diablos. Andamos con una estrategia chingonsísima, eh. Oh, shit. ¿A qué hora? ¿Por qué? ¡Primones! Aquí, güey. Eso. Aguado, aguado. Esto lo tenemos controlado. Si nos enfrentamos a un pinche güey loco con una Gatling Gun que no podamos con esta. Aguado, no mates a esa madre, güey. ¿Qué tal si nos tenemos que largar en ese? Vámonos. Vientos, vientos, muchachos. Vientos. ¿Sí o no? ¡Ay, un chingo! Bueno, vamos a ver. Venga, venga. Cuidado, 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 cuidado. Aguado, aguado con el licuado. ¿Por qué me sig... O sea, güey, estoy en pinche fuera de la jurisdicción de los estados. No, de... Sí, de Estados Unidos, porque es kawaii. ¿Por qué aquí me sigue la polis? Dime, dime. No entiendo. Yo no comprender. Vámonos aquí. ¿Ya estamos? Ya me gasté la... Vete, ya me gasté las balas, muchachos. Qué pinche miedo. ¡Aguado con el licuado! Mira nada más. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ya no quepo por ahí. ¿Ahora por dónde es... ¿Eso es un puente? No, ni madres. No, ni madres. Voy a ir a buscar otra cosa. Sí, a huevo. ¡Ay, güey! No, me caigo. No me digas que tengo que saltar, güey. Ah, no, sí es esto. Uy, Dios de mi vida. Creo que lo hicieron precisamente para... Para que no te trajeras el chingado carro, ¿no? Ahí está. Perfecto, muchachos. Perfecto. Pura pistolita, muchachos. Pura pistolita. Guado, 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 guado. Eso, eso. ¡Ah! Nunca habías enfrentado un güey tan rápido. Tan pinche veloz, carajo. Pinche piernas, este... ¡Ay, güey de tu madre! Pinches piernas, este... Ligeritas, como las de Mohamed Abilic. ¡Panchito Ali! ¿Cómo carajos no? Bueno, ya tenemos la misma arma. Ya estamos powers. ¡Ah, shit! Sí me entró. ¡Oh, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo! Aguado. Creo que ya... ¡Ve, este va a exit! ¡Salida! ¡Qué buena onda! ¡Huye, huye, Panchito! Sigue volando, sigue volando sin detenerte. Perfecto. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche misión tan locochona, muchachos! Yo creo que nos rifamos esta última misión. Y nos vamos. Bueno, sí es misión porque normalmente me están vendiendo cosas. ¿Qué pedo? Ya hablé con Panchito. Ok. Entonces, el mercado está creciendo de ese lado del mar. Ok. Los consumidores demandan que compremos local. Así que eso afectará nuestras ventas. Ok. Dice que estos hipsters con su compra en local están deseando pagar 3 dólares por una maldita manzana. Pues podría ser una buena opción, una buena idea, ¿eh? Es verdad. Podemos, pues, venderles y cobrarles muy, muy alto por comida premium. Súper, súper, súper saludable. Y también que sea crecida localmente, ¿no? Así que vamos a adquirir campos y granjas locales. Pero con una historia diferente, ¿no? Así que tengo un amigo que nos puede ayudar. Así que mejor déjame eso a mí, por favor. Déjame eso a mí. Ah, caray. Ya estamos acercándonos como que... Bueno, ¿no? Bueno, ya se ve como que estamos ya con muchas... Inclusive hasta la música, mira. Ok, mándame una lista de todas las granjas en la isla. Venga. Y que tengan... Pues ya sabes, ¿no? Que estén convencidos de vender. Y ya me dices qué trance. A ver. Ok. Mi show favorito está a punto de empezar. Pues no sé, muchachos. Yo creo que aquí le dejamos mientras. Porque eso puede ir a ver televisión. Pues no, ¿verdad? Mejor después saltamos. Bueno, no saltamos. Hacemos a minucioncita y regresamos a todo lo de acción. Así que, muchachos. Mientras me está siguiendo la policía y yo estoy aquí destrozando transeúntes. Les recomiendo mucho que si llegaron hasta este punto. Consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo a lo más mínimo les gustó y les agradó. Háganmelo saber también. Si les gustó algo ahí pónganlo en los comentarios. A ver qué rayos... Qué rayos les contesto, ¿verdad? Ahí está. Pero de qué les contesto, les contesto. Por ahí está, muchachos. Nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia. Que al parecer, según las estadísticas que tenemos del juego. Estamos a punto, a puntísimo de llegar a lo bueno. A lo bueno. Porque ya tenemos bastante misiones. Creo que ya tenemos como 60... No, como 70 de 100. Una madre así. La verdad son bastantes. Así es que quédense aquí, muchachos. Ya lo veremos después en el siguiente capítulo. Yo soy Chad. Gracias por ver. Cuídense mucho, muchachos. Suscríbanse. Bye. Bye.